Y tú Lore, acuérdate muy bien de esta cara, te metiste con mi hermanito, y esto no se va así nada más. Quiero que veas hasta dónde va a llegar San Felipe y los sanfelipenses, lo que sí va a comer comida con un popote, porque los dientes sí se los voy a tumbar. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal, yo soy Fernando Carmona, hoy vamos a platicar acerca de esto que se está dando a conocer de último momento, en el sentido de que Lorete Mola anuncia con bombo y platillo la detención del que lo estaba acosando, del que lo estaba hostigando y amedrentando de vida supuestamente, porque bueno, ya ven que se envuelve en la bandera nacional y dice, yo por este país doy la vida, y yo con este reportaje pues estoy arriesgando todo lo que tengo. Ya ven que había sacado un reportaje él del robo de la Totuava y que lo mandaban a China y que pues esto y que lo otro, y que había un grupo delincuencial dedicado precisamente a la Totuava y que no sé cuánto, bueno pues ya había recibido una advertencia de vida por parte del supuesto líder de este grupo que decía que era un montaje más de Carlitos, que él no era nada de eso y que le iba a tumbar los dientes. Entonces, así fue como dijo el supuesto líder según Carlos Lorete Mola. Y hoy se da a conocer que lo detienen, iban por él, ya lo tenían en la mira, ya estaban ahí a punto de escabecharlo, y resulta que los detienen, Carlos Lorete Mola lo festeja, y resulta que el hermano de este detenido, el famoso Sunshine, pues vuelve a advertir de vida a Lorete Mola. Así que vamos empezando con la información, dice aquí, detienen a Sunshine Rodríguez, quien amedrentó de vida a Lorete Mola. Y él mismo lo da a conocer en sus redes sociales, desconozco si es parte del montaje, si la FGR se está prestando al montaje, no lo sé. Lo único que sé es esto que pone aquí, dice, me reportan que fue detenido por delincuencia Sunshine Rodríguez, presunto cabecilla del mar, que pues hace lo que quiere con Totuaba y la vaquita marina. Es uno de los que me advirtió de vida y que denunciamos en un documental. También fue detenido otro de los supuestos operadores, Juan Luis García Ruiz, alias La Yegua. Todo me lo reportan fuentes de la Fiscalía General de la República. Entonces, aquí después empiezo a hablar de lo que pasó en el 2019, cuando supuestamente él denunció esta mafia con la Totuaba y que la llevaban a China y que por eso se estaba acabando la vaquita marina y sabe cuántas tragedias más. Entonces, aquí está, vamos a ver cómo fue detenido supuestamente. Dice aquí, vamos a ver, aquí está, dice, junto con el también dirigente de los pescadores ribereños, aprehendieron a uno de los operadores de la organización criminal que hacía lo que quería con la vaquita marina y según el organigrama de la agrupación, en este trabajan pescadores, policías municipales, seis ministeriales, funcionarios, exfuncionarios y grupos de la delincuencia. Entonces, bueno, pues aquí da más o menos un poquito de contexto de lo que es y entonces entra el hermano, este es el hermano del que fue detenido, del famoso Sunshine y esto es lo que dice. Amigos conocidos y para todos los que no me conocen, mi nombre es Antonio Rodríguez, hermano mayor de Sunshine Rodríguez Peña. Como la mayoría de ustedes saben, hace tres años arrestaron a mi hermano ilegalmente, haciéndole un plantón de drogas, la Policía Federal, conjunto con CEDO y logramos ganarles en corte para su libertad. El día de hoy a las cuatro de la mañana lo volvieron a hacer después de haber podido vivir casi en paz los últimos tres años y les digo casi porque sabíamos que algún día iban a tratar de volver a saber otra cosa. Entraron ilegalmente a su casa, tumbaron la puerta sin orden de cateo, sin orden de atención, sin identificarse, tiraron todo el mundo al suelo. No parecía realmente que iban buscando nada o pensando que iban a encontrar nada. Sin embargo, entraron gritando que encontraran el dinero, saquearon la casa, encontraron efectivo que tenía mi hermano de él en su casa. Incluso encontraron efectivo que tenía yo en la casa de mi hermano. Hasta el momento no sabemos qué tanto se llevaron, por lo cual ahorita es un robo y un rapto realmente lo que acaba de suceder. No sabemos en dónde lo tienen, no sabemos por qué entraron y cuál fue la razón. Mi hermano a lo único que se ha dedicado es a tratar de ayudar a la gente del Golfo de San Felipe, a todos los pescadores que les trataron de quitar los permisos de pesca, a todas las familias, que es de la única forma en la que pueden vivir. Vivir dignamente y bien, legalmente, haciendo lo que nos dieron la oportunidad de hacer en la pesca. En el último año, mi hermano se ha dedicado primordialmente a tratar de hacer todo lo que el gobierno realmente no ha hecho y es estar ahí para la gente con necesidad. Regalaron hasta 80 toneladas de pescado en San Felipe, Mexicali, el ejido Cucapá, el Golfo y parte de ellas los cambiaron por despensa, lo intercambiaron por comida, todo por ayudar a miles y miles de familias con algo de comer, cual no lo hizo nadie más. Vengo a ustedes una vez más a pedirles ayuda a que me ayuden a difundir esto y ojalá logremos una vez más poder pelear con el gobierno que está haciendo ilegalmente las cosas otra vez porque al parecer les interesa más vender el Golfo para poder sacar petróleo y gas y todo lo demás que hemos estado escuchando. ¿Qué va a pasar? ¿Qué proteger o darle de comer a su propia gente que tiene viviendo aquí en todo el área del Golfo? Quiero decirle al gobierno también y a quien esté escuchando a ti también, Loreto. Si ustedes creen que esto se acaba porque traten de meter a mi hermano a la cárcel de alguna forma u otra y se va a dejar de hacer en el Golfo lo que se está haciendo por ayudar a la gente y por pelear por los pescadores para que puedan vivir, están muy equivocados. Para eso me tienen a mí, para eso tiene familia, para eso tiene amigos y para eso tienen miles de gente que les ayudó este año solo que estoy seguro que van a ayudar a pelearles. Así que aquí nos vamos a estar viendo las caras. Acuérdense muy bien de mí y tú, Loreto, acuérdate muy bien de esta cara. Te metiste con mi hermanito y esto no se va a hacer nada más. Entonces, pues, las fuertes declaraciones por parte de este hombre y este es el hermano del cual se refiere y ya había dicho lo siguiente. de Carlos Lorete Mola pidiendo auxilio, llorando que amenazas. No, yo no lo he amenazado de que lo voy a matar. Yo lo quiero vivo. Quiero que vea hasta dónde va a llegar San Felipe y los sanfelipenses. Lo que sí va a comer comida con un popote porque los dientes sí se los voy a tumbar. porque aquí en mi pueblo vino y se sentó conmigo y aquí en mi pueblo se dio cuenta y se le dijo lo que estaba ocurriendo. Y te lo vuelvo a repetir, Carlitos, si me tope al presidente en un restaurante después de corretearlo en frente de 5 mil personas o 6 mil personas y por obra del destino me lo topé en un restaurante, tú y yo nos vamos a ver las caras un día no te voy a buscar no tengo ni el tiempo ni tengo la necesidad el karma te me va a poner en frente un día pues entonces esto fue lo que había pasado previamente bueno pues a este hombre le encantan los montajes le encantan las mentiras ya no sabe uno si es cierto si no es cierto pero lo único que sí es cierto es que van por él así que amigos pues de esta manera llegamos al final de este video déjame en los comentarios lo que sea que opinas dame tu like comparte mi video suscríbete a este canal yo soy Fernando Carmona nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libre hasta la próxima Gracias.